Han creado un candado para impedir que abran totalmente la boca y con ello dicen que pretenden eliminar la obesidad. Ese sistema consiste en una serie de imanes en la boca muy potentes que impiden masticar al usuario. Es una medida extrema que ya cuenta con fuertes críticas. Liliana Chuy nos cuenta ahora. Estos son los pequeños dispositivos que como una suerte de candado se colocan entre los dientes y evitan que la mandíbula se abra naturalmente para masticar los alimentos, poniendo a raya a quienes no pueden controlar el apetito. El doctor Paul Branton de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda es el inventor del Dental Slim Diet Control y asegura que es la herramienta más fácil para perder más de 13 libras en dos semanas porque el aparato solo permite una pequeña abertura entre los dientes para ingerir una dieta líquida. Aunque en redes algunos han criticado el invento considerándolo una herramienta de tortura, su inventor asegura que no es incómodo y hasta permite hablar. El profesor Branton dice que lo que motivó la investigación fue constatar que un tercio de los neozelandeses son obesos, igual que 650 millones de personas en el mundo. Aclara que su invento, según el probado en siete colaboradores, se debe usar por poco tiempo, el necesario para perder las libras que ponen en riesgo a un paciente antes de someterse a una cirugía bariática o de otro tipo. Es como, cósete la boca y bajas de peso. Si no se maneja esto, si no se maneja el cambio del chip, entonces esa persona va a volver a subir de peso. La nutricionista Milagros Aburto asegura que un tratamiento como este no ayuda a adoptar mejores hábitos alimenticios. La dieta líquida es muy probable que sea deficiente en algunos micronutrientes o algunos nutrientes. Por lo tanto, vas a echar mano de las proteínas en polvo, del carbohidrato en polvo. Además, estima otros riesgos asociados. Esa persona va a generar ansiedad, va a bajar de peso, pero probablemente esté con un humor que hasta con el espejo se pelee. El Dental Slim Diet Control salió a la luz después de cinco años de investigación hasta llegar al cuarto prototipo. Sus creadores solo esperan ahora algún socio comercial para producir en serie lo que podría ser el equipo más innovador y polémico para bajar de peso. Liliana Choi, Telemundo. Cuiden mucho su salud. Ahora bien, ese dispositivo tiene un mecanismo de emergencia, dicen, para desactivarlo si fuera necesario. Por otro lado, los expertos recomiendan fabricarlo un poquito más pequeño para que no altere así la estética de la boca.